Hola, bienvenidos a representación de rectas de máxima pendiente y máxima inclinación de plano empleando el sistema diédrico. En este vídeo vamos a aprender a representar dos rectas especiales del plano, que son las rectas de máxima pendiente y las rectas de máxima inclinación. Se trata ambas de rectas de plano, por tanto, vamos a recordar primero cómo podemos saber si una recta pertenece a un plano. La pertenencia de una recta a un plano se comprueba muy fácilmente, lo tenemos aquí en pantalla, una recta pertenece a un plano si sus trazas pertenecen a las trazas del plano, es decir, una recta R pertenece a un plano alfa, si su traza horizontal pertenece a la traza horizontal del plano y su traza vertical pertenece a la traza vertical del plano. Por otro lado, hablando ya de rectas de máxima pendiente y máxima pendiente es aquella que guarda un ángulo con el plano horizontal de proyección igual al ángulo que el propio plano guarda con el plano horizontal de proyección. A este ángulo, en las representaciones que vamos a traer a pantalla en un momento, lo vamos a llamar ángulo omega. Y por su parte, la recta de máxima inclinación es aquella recta del plano que guarda un ángulo con el plano vertical de proyección que es igual al ángulo que el propio plano guarda con el plano vertical de proyección. A este ángulo, en las representaciones que vamos a ver a continuación, lo vamos a llamar tau, ángulo tau. Bien, veamos una representación tridimensional de una recta de máxima pendiente de un plano alfa. Como podéis observar, esta recta R es una recta de alfa porque tiene sus trazas sobre las trazas de alfa, pero por otro lado guarda este ángulo omega con el plano horizontal de proyección, el plano azul, que es el mismo ángulo que el propio plano guarda con el plano horizontal de proyección, el plano azul. Por tanto, esta recta es de máxima pendiente de alfa. Que sea de máxima pendiente es posible porque la recta, aquí tenemos estos noventa grados, es perpendicular a la traza horizontal del plano, es decir, R, como tenemos aquí indicado, es perpendicular alfa uno. Y esto en proyecciones nos va a ser de gran ayuda porque lo que causa es que R uno sea perpendicular alfa uno, es decir, la proyección horizontal de la recta es perpendicular a la traza horizontal del plano. En el caso de rectas de máxima inclinación, lo que tenemos es que la recta en cuestión, por un lado pertenece al plano, aquí tenemos una representación tridimensional de una recta de máxima inclinación, como podéis ver, R tiene sus trazas sobre las trazas del plano y guarda un ángulo tau con el plano vertical de proyección, el ángulo, perdón, el plano de proyección gris. Este ángulo tau es el mismo ángulo que el propio plano guarda con el plano vertical de proyección y por tanto decimos que R es recta de máxima inclinación de alfa. Esto es posible porque R, aquí lo tenemos indicado, es perpendicular a alfa dos y en proyecciones lo que vamos a observar es que la proyección vertical de la recta es perpendicular a la traza vertical del plano, es decir, R dos en nuestro ejemplo es perpendicular a alfa dos. Esta propiedad de la perpendicularidad, tanto para rectas de máxima pendiente como de máxima inclinación, es lo que va a hacer que su trazado sea muy sencillo. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos ahora a resolver el problema de trazar una recta de máxima pendiente de alfa, que llamaremos R, por el punto dado A. Comenzaremos dibujando R uno, la proyección horizontal de la recta, perpendicular alfa uno por A uno. Una vez que tenemos dibujada R uno, las trazas de la recta vienen dadas y usando las proyecciones verticales de las trazas podemos dibujar R dos, que por supuesto tendrá que contener a A dos porque el punto pertenece al plano. De esta forma tan sencilla hemos trazado la recta R de máxima pendiente de alfa por el punto A. Vamos a resolver el caso de trazar una recta de máxima inclinación del plano alfa por el punto A. En este caso lo primero que dibujaríamos es la proyección vertical de la recta. ¿Cómo? Pues dibujamos R dos perpendicular, aquí tenemos indicados los noventa grados, perpendicular alfa dos por A dos. Una vez que tenemos R dos, ya tenemos las trazas de la recta y si tenemos las trazas de la recta uniendo sus proyecciones horizontales, aquí están, podremos dibujar la proyección horizontal de la recta R uno, que por supuesto tendrá que contener a A uno. De esta manera tan sencilla hemos resuelto el problema de trazar una recta de máxima inclinación de alfa por un punto dado de ese plano, lógicamente A. Bien, pues para terminar vamos a resumir los puntos más importantes de este vídeo. Para empezar debemos recordar que recta de máxima pendiente de un plano es aquella que representa al ángulo del plano con el plano horizontal de proyección y que tiene las características que aquí se recogen, por un lado por ser recta de plano tiene sus trazas sobre las trazas del plano, pero por otro lado para poder representar a ese ángulo que hemos llamado omega debe ser perpendicular a la traza horizontal del plano y en proyecciones su proyección horizontal será perpendicular a la traza horizontal del plano, lo que va a simplificar mucho su trazado. Por su parte, recta de máxima inclinación es aquella que representa al ángulo que forma el plano con el plano vertical de proyección. Esto es posible, primero porque es una recta del plano, tiene sus trazas sobre las trazas del plano y segundo porque la recta es perpendicular a la traza vertical del plano y en proyecciones su proyección vertical es perpendicular a la traza vertical del plano, lo cual de nuevo va a simplificar muchísimo su trazado. Pues bien, con esto hemos llegado al fin de este vídeo, espero que os haya servido de ayuda y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.